Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos en Skyrim La Hija del Dragón Y bueno he decidido por fin continuar con la serie Debido a una super fan que tenemos aquí en el canal Que les estan gustando bastante los videos tan extraños Y demás pero bueno En esta ocasión les traigo una cosa bastante extraña En el juego Chale ya no se ni como salió del menú que pendejada Pero bueno miren no le he avanzado mucho Para serles sinceros no le he avanzado mucho al juego La verdad ya se me esta empezando a glitchar Es que el juego tiene tantas cosas pero tantas en serio Que es dificil Es bastante bastante difícil Pues poder hacer todas las misiones Y yo creo que lo vamos a volver a comenzar de nuevo O es lo que yo quiero ¿no? Porque si ya esta muy glitchado el juego Miren les voy a mostrar algo aquí que tengo atrás de mi ¿Ven a este personaje que tengo pegado al lado izquierdo de la pantalla? Bueno voy a dar la vuelta por acá Y podemos ver al mismo tipo ¿no? Pues vamos a decir bueno pues es el mismo wey ¿Pero que creen? Glitch del juego señores Es el mismo wey que se duplicó como personaje O sea no se porque esta esto asi la verdad no tengo ni idea No tengo ni idea Un dia vine caminando y me encontre con el mismo tipo duplicado ¿Necesitas algo? Así que no se que haya pasado aqui ¿Necesitas algo? Digo no son gemelos Lo se porque ya habia hablado con este tipo antes Y me los habia encontrado ahi de mas pero Extraño muy extraño Si? Hola Viajamos hacia la capilla de Kinareth en Carrera Blanca He oido que el verde oro esta mas hermoso que nunca Desde que lo restauraron Dicen que comer sus frutos te hace vivir mas años No tengo ni idea tampoco de quien es esta tipa Y porque esta venerando a un dios que no esta Una tatuilla que ni siquiera se ve No se que pedo pasa aqui La verdad ya esta super glitchado el juego Y déjenme decirles tambien Que acabo de encontrar esta arma Este arco daedrico señores Ya va a comenzar el juego a darme armas y armaduras daedricas Que la verdad pues es puta Meramente bueno ah Tenemos este arco que de por si esta bien poderoso Hace daño 49 Pero este solito Sin encantar y sin mejorar Hace daño 40 Asi que lo que vamos a hacer en este episodio Pues vamos a Ay wey con cual correa Lo que vamos a hacer en este episodio Va a ser simple y sencillamente Pues mejorarlo Y a darle pues con la hechiceria No También una misión por aqui Ven a esto era lo que les iba a decir Se me habia glitchado el puente Y no aparecia Tambien En una misión Y aqui por ejemplo Uno le da con la hechiceria Y ya puede entrar Pero se glitchaba Y me iba abajo de esta madre Por alguna razón Muy extraña Muy extraña Ya no ha pasado Pero eso fue lo que me paso Tambien en una misión Total que el juego ya se me esta glitchando Y buggeando Pero horriblemente Osea horrible Horriblemente Ni siquiera he llegado Al nivel 60 Y como para tener todo Así de glitchado Pues quien sabe Estos tipos tambien Un dia revivieron de la nada Y eso que ya estaban muertos Y ahi andan No se que pedo A veces de alguna misión Bueno Aqui no es Porque Aqui es de las armas De las armas De las armaduras Miento Aqui es Un lingote de bano Ok Tengo esta espada tambien Daedrica Que se ve Fuf Esta chulisima Yo creo que esa achota La vamos a dejar Digo si esta bien chida Y todo el pedo Pero La voy a tener que dejar No Que extraño Que se me haya glitchado El juego tan feo De hecho estoy pensando En que si voy a Voy a comenzar de nuevo El Skyrim Porque asi no cometo Los errores Que ya habia cometido No Eh O los errores Que he cometido Ya no los voy a volver A cometer Una vez Vuelta La serie Va Donde tenia los lingotes Creo que aqui No Era en el otro Era en este de aca Porque tenia los lingotes Lingote de azoro Azogue Que bueno Vamos a llevarnos los Ah Bueno no No pasa nada No pasa nada Ah Espereme Dejenme Ir a dejar este pedo Aca Digo Por ejemplo En este cofre Tengo Putimadral de armas Que No voy a vender nunca Y pues Ya no servia de nada Vender Digo Tengo muchisimo dinero Este arco Tambien lo voy a dejar Arco de ébano Perfecto Ok Ese es el encantamiento Que tengo Yo creo que Al Al arco este nuevo Que tenemos De aédrico Le vamos a cambiar el nombre Para empezar Y lo vamos a poner Con flechas de fuego No Para que haga mucho mas daño Wey Ah Esto no se que pedo Bueno En fin Este lo vamos a dejar Ah De aédricas Bla 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 Flecha de ébano No se Es que tengo tantas tonterías En serio Que Ya no se ni que hacer Tenemos varias cosas por hacer Eso que ni que Ok Ah Esta también es una misión Y nunca encontré Que misión era Para deshacerme de ella Así que Pues para no cometer Estos errores De traerme Estas armas Por ejemplo Que no me las puedo quitar Del inventario Y que me quitan Peso Esta pesadilla Por ejemplo Pues ya no cometer Esos pinches errores Tan idiotas No Tenemos por ejemplo Era en varios Tenemos unas pinches Gemas Raras Que no se para que Chingadas sirvan Pero ahí las traemos Y no me las puedo quitar ¿Dónde estaban? Esta La poco común O sea Ya traigo 15 Creo que en total En el juego Nada más hay 30 Pero O sea Esto lo que hace Es que me genera peso Y no me las puedo quitar De encima Como pueden ver Le doy R Dice ¿Cuántas quieres Dejar en el cofre? 15 Chinga de su madre Y ya se buggeó Ahí arriba dice Los objetos de misiones No se pueden Este Dejar O no se que madre No se pueden eliminar Del inventario Y se queda ahí En cuantos 15 Y ya se buggeó Completamente ¿No? Entonces no tengo ni idea De que pedo con esto Vamos a Hacer lo que tenemos que hacer Entonces está bastante Cañón ¿No? La hédrica es de fuego Si va a ser Vamos a mejorar Este pedo Vamos a mejorar El arco Vamos a vender flechas Vamos a hacer un poquito De todo Como si fuera La serie común ¿No? Vamos a vender Las flechas Primero Si busco suministros Carnal Diabres Atuendo No, 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 no Acá 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 La con la E Vendemos Vendemos Esas no Estas si me gustan Estas si No sirven para nada Estas también Estas también La chaorca Bueno Ahí estamos chidos Atuendo Las máscaras Pero Pan y Mouser Que las voy a vender Este Ahora por ejemplo Podríamos hacer Esa misión De las máscaras Que hay que ir a dejarlas Al laberinto Laberintia Perdón Se llama Laberintia El lugar donde Tenemos que ir a dejarlas Pero el problema Sería que tenemos que Dejar el Bolzung ¿No? Y el Bolzung Nos da un chingo De todo Déjenme ver algo Bueno Si no Yo creo que No habría problema Ya ir a dejar Las máscaras También estaría bueno Para saber De que se trata Ese pedo ¿No? Porque no se Si recuerden Que Laberintia En laberintia Tu llegas Y es como Un templecito Así bien raro Destruido Entonces tu te pones Una Otun Creo que se llama La máscara Otun Y bueno Tu pues Te metes en un portal Te haces invisible Obviamente Te metes en un portal Donde ves todo bien Construido Y demás Pero tienes que poner Las máscaras Como en pedestales Y tienes que rellenarlas Todo Tienes que matar A todos esos Güeyes Y demás ¿No? X No se que sea Con eso Pero laberintia Era Aquí va Ok Aquí está Miren Esta por ejemplo También Ahí nada más A perfecto Lo puedo pasar Que poca Güey Ok Nada más Lo puedo pasar Hasta perfecto O sea Porque no he aprendido Más ¿O qué pedo? No, no sé No tengo ni idea ¿No? Lingote De ébano 42 Bueno Ahí hasta el momento Ya tenemos Ese pedo Vamos a quitarnos Cosas de encima Porque si traigo Muchas tonterías Tengo El peso En 415 De 444 Sé que todavía Tengo mucho Por cargar Y demás Pero Podríamos dejar Algunas cositas Por aquí Por allá Para Evitarnos Tener que tirar A la hora de hacer Misión O algo A ver Amatista Vamos a dejar Ajá También Diamante Diamante Esfera Menos A por ejemplo Esta esfera De sintonización No sé Ni de qué Pinche Misión Sea O si Ya se Bugueó Qué pedo La verdad Todo por saltarme Las misiones Cabrón Ay Ay La flota De pantear También es de una Misión Que ya Esta sí La hace Por ejemplo Esta sí Sé de qué Pinche Misiones Pero ya está Bien bugueada La misión Ya no Ya no la puedo ¿Cómo decirles? Oh Ya no la puedo Quitar de mi inventario ¿No? Ok Adiós Adiós El lado de fin Es lo mismo El lingote de oro Ébano Lóxico Rúnico Morelion Esto es de una Poción especial Que me dieron Una misión Que no la he utilizado Para nada Rubí Aquí están Rubí 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 Tambor Lo mismo Una misión Ya bugueada Tiras de cuero Aquí los voy a dejar Zafiro Zafiro ¿No? Listo Y vamos ahora Allá arriba A dejar los lingotes Y los materiales Vamos a pedirle Dinero a la chica Espérate Mi amor Ven Busco trabajo ¿Tienes tienda? Ok Dame 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 200 pesotes Bueno No fue mucho Al principio Me daba de 650 A 800 Pero Pues bueno Peor es nada La verdad Vamos a dejar Aquí Mineral de Plata Ok Vamos a dejar Esto Lingote de oro Lauda de fin Eso de los lingotes Ya no me sirve Para nada Más Que para mejorar Mis armas Porque ya tengo Toda la herrería A full Ok Tengo un chingo De pinchos ingredientes Vamos a dejar Estos ingredientes Acá Ok Ingredientes F F Favorito No R Bueno O sea Ya no Y esta también Esta más buggeado Que nada Esta misión Ya la terminé De hecho Ya hasta le metí Códigos De programador Al juego Para que me las quite Y miren Puro pinche chile Se supone Que ya la había terminado La misión Que se había trabado Se había buggeado Ya no hice Ni madres Total Esta más pinche Buggeado Que nada Musgo Polvo brillante Ok Polvo de vampiros Sales de fuego Y estas uvas También una misión Imposible de hacer Que me piden 30 o 20 De estas madres Y para encontrar Las bandas Ay dios santo En serio Es bastante Castrante Ese pedo Atuendo La de talos Un anillo de plata Que no se para que Collar de oro Desde el matrimonio Eso no lo tiro Crocis Nuestra crocis También la vamos a dejar La túnica 125 125 Esto la voy a dejar Aquí tenemos El bolzung Que les decía Los precios Mejoran un 20% Puedes llevar 20 puntos Más de objetos Y respirar Bajo el agua Está super chingón Este pedo Del bolzung Pero No lo voy a ocupar No lo he ocupado Ya de hecho Esto está bien Libros Cartas Y putipendejadas No he encontrado Por cierto Ya cartas De mapas Del tesoro Ya no he encontrado Chingo de llaves De un montón De lugares Que no se donde saque La mayoría Pero bueno Y yo creo que con esto Ya nos deshicimos De bastante peso Ok Ahora vamos A encantar Nuestro arco Y obvio Vamos a probarlo También la de Los güeyes De la hermandad oscura Los que me uní Puta Está super Perri Socisísimo Sus pinches Misiones De matar gente Está bien difícil Sus misiones Ah Déjame molestar Este Espérame Déjenme pensar Donde era Aquí no En Cauce Boscoso Espero que no me salga Un pinche dragón Porque siempre que vengo aquí Aquí me sale un dragón Digo ya son para morir de risa Los dragones de aquí Pero bueno Voy a subir un poco Espérame tantito Si porque no escucho chido Ya ahora si Que los dioses te guarden En tus batallas Si Lo que tu digas Compadre Hay misiones Ya están muy muy Bogueadas Y si 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 mas ya no se pueden Pasar con nada Y aun así Hasta el mismo juego Me pide que las termine Ya Porque ya me pasé Un ratote Si no es armada Pero no las puedo hacer Porque ya están bien Pinches glitchadas Buggeadas Y etc Objeto Arco de adhérico Descarga Daño por fuego Pues esa No Lo vamos a poner A full Si Gema del alma Una de las Una de las Más pinches Pesadas ¿Va? Con R Se fabrica Y Tadá Carna Encantamiento 79 Casi 80 Salte de ahí También aquí se buggea Si te quedas un ratote En esta mesa Se buggea bien culero No hombre Está más Buggeador Del juego Ya que nada Por eso también quisiera Ya comenzarlo de nuevo Sirve que personalizamos Mejor a nuestro Personaje Ay wey Pinche lagazo Culei Hombre ¿Con qué? ¿Con qué se sacaba? Ah ok Armas Arco Ok Tengo las de ébano Ya debería de hacer Un pinche daño Sin hombre 53 Es un chingo de daño Y todavía se puede mejorar Todavía más el arco Para que haga todavía Mucho más daño Peso 18 Valor 4.642 Tengo la lógica Haciéndole perder 13 puntos Los objetivos ardiendo Reciben daño adicional Por fuego Pues si Bueno mami Está bien bonito Este pinche arco Wey Eh Pues vamos a probarlo ¿Dónde será bueno Probarlo? ¿Saben dónde Estaría bueno? Pero puta Aquí estamos bien lejos Es este El campamento Pero yo creo Que nos vamos a ir a Aquí a Carrera Blanca Y de ahí nos vamos Caminando Tal vez podamos Encontrar Algo curioso En el camino ¿No? Digo los del viaje Rápido Si ayuda un chingo Para terminar Misiones Y eso Pero Si puedes encontrar Algo muy extraño Bugueado O cosas raras Así en el camino Pues no lo vas a ver ¿Verdad? Ah ya vi Por qué Lagazo A la hora Del momento En el que carga Esta parte En donde carga Se bajan Los FPS Bien culero Pues bueno Y también Quiero pasar A dar un saludote A mi amiga Giselle Que parece ser Que le está gustando Mucho la serie De Skyrim Se ve que le está gustando Todo lo cagado Que está pasando En este mundo Tan extraño Esa madre Bueno Vamos primero Al de los gigantes A ver si está El gigantón 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 ¿Dónde estás? Gigantón A ver Pem Pem Ok Es acá Donde Hay un chingo De güeyes No son tan poderosotes Los güeyes Pero Pues para probar El arco croca No está mal Aquí debe de estar Gigantón Vamos a ver si está Ahí está Su fogatísima Porque esos güeyes Acostumbran a hacer Unas fogatas Miren ahí va Su vaca Su vaca Miren que bonita Vaca No hombre Güey Nada más ven el arco Está bien Increíblemente bonito Vamos a darle A su pinche vaca A ver Lo malo es que Se te avientan Se te avientan Unos madrazos Bien locos Ahí te va Vaquita No pues no No pues no le diga Ah ya vi Ahí va gigantón No hombre Ya le iba a cagar Güey Ya le iba a cagar Miren por allá Tengo un túmulo No descubierto Vamos a ver ¿No? ¿Qué pedo? De eso se trata Este show No sé ni cuánto tiempo Llevo grabando Así que Vamos a darle Dos, tres Prisas Miren esta está Ahí ese túmulo No lo he descubierto Y es que Ay wey me espanto Y es que Mientras más avanzas Ah es esto de aquí Mientras más avanzas En Skyrim Puta más cosas Te va poniendo El juego sorpresas ¿Verdad? Ah es un pinche lobo ¿No? Ah es peor Es un pinche No sé que chingados Un pinche alce Un erk Ah la mierda No hombre Córrele 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 También me metí Bien pinche loco Güey No hombre Güey Eh Como ven Ese pinche poder Está bien mamón ¿No? Ay wey Ya está cerrando El ojito Ya Poquito a poco Ahí venía un culero Ya vieron No hombre Ya venían para acá Güey Digo estoy jugando Con gráficas bajas También Digo por eso No se alcanza A ver el mono De hecho De hecho Con decirles He jugado el juego En Con gráficas ¿Cómo se llama? Orale ¿Qué es esto? Orale No pues si va Vamos a llevarlo He jugado con las gráficas En ultra O sea ya ni siquiera Gráficas Altas En ultra Señores Y ni siquiera Si se alcanzan A ver los monos A la lejanía O sea Si está muy pesadísimo El juego O para que Ayude ¿Verdad? Está bien locochón ¿No hay más? Vamos Digo no sé ni para qué Me lo llevo Ya no me sirve de nada Pero pues Bueno ¿Por qué no? Plata oro Este A veces oricalco O XY madre Eva no puta Ni se diga ¿No? También Llegué a encontrar Ahora unos cangrejillos Hola 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 Tom 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 ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Quieres un poco de esto? ¿Quieres un poco de esto? Muere Hay más cangrejillos Por allá creo que hay un lobo Hombre Ya los lobos de un golpe Los mato O sea Son para morir Dese de risa Los lobos Aquí Claro que sí Al principio Imagina ¿Te acuerdas? No sé si se acuerdan Oh Ahí van unos mamuts Eh No sé si se acuerdan Al principio A la madre Aquí tengo uno al lado Aquí tengo uno al lado Ah Quiero probar algo Bien locochón banda Vamos a ver si se puede Digo Eh Ya tengo el sigilo Pero súper Súper a full Se supone que ya no me deben de ver Pero para ni madres O sea Ahí está el wey parado No sé si lo ven Aquí Se supone que mientras No lo toque No pasa nada Es más Ni cuenta Se da el wey ¿No? Tengo aquí Para una Una daguita Aquí está la daguita Yo la sé Y esto nomás es porque Tengo el sigilo así Súper mega Cabrón Vámonos a la goma Porque vienen esos weyes ¿Ya me vieron? Volterititas Volteritita Volteritita Y de hecho Mientras más Me pongan En las sombras Menos Me ven Los cabrones Aparte de todo Miren Ahí ya se despistaron Por completo Y ahorita me aparece Lo de oculto Puc Listo O sea Súper extraño Este pedo La verdad Me pasó Varias veces Digo Creo que en Videos anteriores Lo llegaron a ver Que los weyes Básicamente Pasaban Por enfrente de mí Y yo así Ya me vio Ya me vio Ya me vio Ya me vio Y no me veían Wey Ni siquiera sabían Que estaba ahí Enfrente de ellos Yo me quedé así Como O sea ¿Cómo? Bien Ahí va un wey Es una vieja Jojojo Y aparte Me puso como Oculto ¿Vieron? Creo que ahí viene No Ya Ya me la pellizcaron ¿Qué es la carnal? Dos ganzúas Ajá Ya lo demás No me importa Ahí vas Moco carnal Vieron como que Si se alertó Antes de llegar La flecha Y mole Miren Que pedo con esto Les digo que el juego Ya está más pinche glitchado Que nada Ah no se puede confiar En estos juegos Chale Que mal pedo Cabrón No bueno Si se puede confiar Lo que pasa También fue mi culpa De que se haya glitchado El juego Porque también hice Muchas trampas En el juego Hice muchas trampas Entre otras cosas ¿Va? Entonces en parte Pues si fue Fue mi culpa ¿Va? Ah Yo pasé de día Ok ¿Qué se escucha? ¿Quién sabe? ¿Qué chingados? Aquí se me hace Que va a haber una bruja No creo que haya otra cosa Ok Ehm Luego es tabulador ¿Va? Si quiero ponerle Escape Para salirme Y no No así el pedo Aquí un chingo de comida Es lo que me recomendó Un amigo ¿No? Que Que ya no comprara Ni pociones Que comprara Un chingo de comida O que me robara Toda la comida De todos los lugares A los que En los que yo estuviese Porque también te sube Tanto la magia Como la vida Y aparte de todo Bueno ahorita Regreso Bueno ya Ya estoy aquí De retache Este En fin Como sea Les venía Diciendo ese pedo De la comida Te sube la magia Te sube En concreto Te sube todo Pero si necesitas comer Pero como ves Tía Kappa Tiene aquí una puerta De lunas silenciosas Decía Campamento De lunas silenciosas O de lunas Ok Ok a ver Agua No es que no se Si sea por aquí Eh La neta Que es la canción Vamos a detectar vida Porque seguramente Hay culeros Ok Ahí viene uno Creo Me espanto El wey Se acaba de meter Un olor Horrendo Por la ventana Vuela Baño Público Guacala Ahí está El wey Con razón Yo decía Eso es un wey O eso es un tronco Está muy pinche Moreno Wey Bueno vamos a utilizar Las de cristal Que tiene el rato Que no las utilizamos Miren ahí está No hombre Con fuego Hace más daño Que nada Cuenco de madera Ahí hay otro wey Parado Y pues como es obvio No me ve Porque soy muy pinche pro Va a ser un poquito Difícil darle Ok Que mala puntería Tengo Y no me ha visto ¿Vieron? ¿No me vio? Se regresó En tu culo Por pendejo Se los dije O sea Ni siquiera me vio Wey Que pedo Ya está bien Cabrón Este pedo O sea Si quieres ser un asesino Poca madre Súbete el sigilo a full Y ya con eso Hombre Nadie te ve De hecho Los buenos Si te llegan a ver ¿No? Lo demás me vale Este Si te llegan a ver Pero Ven O sea O sea O sea Si te llegan a ver Pero solamente Los weyes Que viven Debajo de la tierra Ya me escuchó Pero no me ha visto Ven O sea ¿Qué pedo? Que pedo con esto Si o sea Me escucha los Los pasos O cuando choco Con alguna Que otra cosa Pero nada más Pero pues No me ve Wey ¿Cómo se llama? ¿Falmer? O Runner Esos de Halo No Eh Supongo Que si eran Falmer Los Falmer Los que son como duendes Pero que viven Bajo tierra Wey ¿No? Vean Las pinches Estas madres Orale Wey Se vio como muy fluido ¿No? Ahorita ¿Qué pedo? Es en serio Le anda para la puerta No puedo creerlo Posición magia adicional No lo voy a agarrar Porque no sirve para nada Hacha de guerra Si no me sirve Esto sí Y esto sí Que creo que ya ni me los tomo ¿No? Pero Pues yo lo A robarles Su poco oro Que tienen Aquí tenemos pan Aquí no hay nada 100 varitos 100 varitos ¿Ya vieron cuánto dinero traigo? Dios santo En serio Que es una pasada Es 76.867 varos WTF Ya no hay nada En Skyrim Que Que quieras Realmente O sea Puedo comprar un caballo Pero En serio Fíjense que No soy de caballos 128 Y poción Y ya era todo esto El tumulu El tumulu El tumulu Era todo esto Ya Lo terminamos O sea No fue tan Tan cabrón O sea También ya no Ya no me sorprende Tanto el juego Como al principio Que pues no tienes nivel Y tienes que tener Un chingo De paciencia Y demás ¿No? O sea Mucha tolerancia Con el juego Porque cualquier cosa Te mata De hecho Bueno Hasta el nivel 30 Siguen las cosas Igual Son muy Muy difíciles Pero ya Después Ya Dices En serio Que pedo En serio Tan papas Fue el pedo Pero bueno Probamos el arco Y la verdad Si está bien Chingón Si me gustó Este Lamentablemente Creo que voy a Más de esas Madre Una raíz De Nier Este Voy a tener que Cambiar Todo este show ¿No? ¿Cómo creen Que me vio? Estuve ni cerca Estaba Aquí siempre Hay weyes ¿Ven? Puk ¿Cómo aparecieron Los puntitos rojos Arriba de repente? Se distraiga A huevo Ya se distrajo Ñan Puk Estos me habían costado Un chingo Al principio Pero un chingo Pero un chingo Ah ya me vio Pero bien A quien murió Sigan dándole Sigan Sigan Échenle ganas Échenle ganas No hombre Wey Ay Ay Vamos a A darle duro Contra el muro Duro Contra el muro Tú 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 Escudazo Ven acá Ven acá Ven acá Escudazo O sea O sea No mames Neta El otro puto Aquí atrás Escondiéndose Estoy deseando ¿Cuánto llevas En Oh Se escucharon Cómo tronaron Sus tripas Eso sí que dolió Y total Creo que ya maté a todos Nada más faltarían Yo creo que los de la mina ¿Hay una mina? Sí Hay una mina Ahí está Pues nadie los de ahí adentro Pero pues X Vieron que Ya soy más que pinche poderoso Yo creo que Bueno no tengo idea Es que Todo el trabajo Que me ha costado Este juego Todas las misiones Que he hecho De sigilo Híjole Muy difíciles Voy a tener que Renunciar a todo Lo que ya tengo O sea Cómo me costó Conseguir mi primera Flecha de cristal O sea Fue Una misión De robo De matar A unos rebeldes Y conseguí creo Cinco de estas O sea Es algo impresionante Estas flechas Las daedricas Que son como flechas De dioses Por dios santo O demonios Lo que sea Muy difícil de conseguir Este nuevo arco O sea Todas las cosas Que tengo Si me han costado Muchísimo Muchísimo ¿No? Pero yo creo que Vamos a tener que Pues volver a A comenzar el Skyrim Porque ya se me buggeó Yo creo que este Ya va a ser El episodio final De esta serie Al menos De Pues de todo Lo que he hecho Y avanzado Por lo menos Tengo registro En videos De lo que he hecho Este pico El pico mellado Que está mal traducido Básicamente es el pico De Minecraft Es el mismísimo Pico de Notch Este Pero pues bueno Según yo le iba a cambiar El nombre a este arco Pero pues ya para que va Hasta aquí voy a dejar Este episodio Banda Fue un poco Creo que si Está más largo De lo común Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Compartan Me recomiendan Please Se suscriben Y nos vemos En el próximo episodio Donde voy a comenzar De nuevo Skyrim Ok Pues bueno Maldita Nos vemos En la próxima Bye bye